Hola amigas y amigos, es un gusto estar otra vez en una emisión más de diálogos con café oaxaqueño y bueno en este programa que personalmente es un gusto que hoy nos estén acompañando nuestros amigos Marco Antonio González, fundador del Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental y Gerente General de Productos Territoriales, muchas gracias Marco por estar el día de hoy acá, y Lili Ascoitia, responsable de ventas y control de calidad de productos territoriales, Lili, qué bueno que puedes estar el día de hoy aquí con nosotros. Un gusto también de poder estar aquí. Y pues estaba muy platicado, la verdad es que aquí en este programa hemos tenido la oportunidad de platicar con infinidad de productores, barras, baristas, pero creo que el proyecto que ustedes encabezan, que es muy interesante, integral en muchos aspectos, que tiene que ver con territorio, con trazabilidad de la tasa, con comercio justo, era personalmente infaltable que estuviera aquí, ¿no? Es que bueno que se dieron las circunstancias que posibilitan que hoy nos puedan acompañar, que nos puedan platicar de todo lo que hay atrás de esta marca de café, para que lo que nosotros siempre hemos querido en este programa es que al dimensionar todas las historias, todo el esfuerzo que hay a través de materializado en una bolsa y en una taza, pues podamos darle el valor y el respeto a la taza del café. Pues es un proyecto, no un proyecto, una realidad muy integral a que ustedes han trabajado desde muchos años, pero creo que como el tema que siempre nos convoca en esta mesa es el café, me gustaría que Lili nos empezaras a platicar del café que hoy nos presenta. Sí, eh, productos territoriales, eh, es una empresa social, que se encarga de comercializar, eh, café de, en este, en este caso, bueno, eh, de una organización, una unión de comunidades más bien, que se llama SICOBI, somos la gerencia comercial de, de la organización, y, eh, no es un café común, es un café diferenciado, nos interesa mucho la parte que las personas aprendan, pues, que tenemos un, un café rico, un café que tiene un, una historia, ¿no? Lo que bien mencionas, la trazabilidad, es importante porque no solamente implica tomarte una taza de café y y ya, ¿no? Para nosotros vamos allá porque sabemos, eh, todo lo que, lo que ha conllevado llegar hasta, hasta ese, hasta ese punto. Eh, el mercado en el que nosotros, eh, estamos ahora, es un mercado de café de especialidad, y, eh, es a través de puntajes en taza, lo, 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 lo avalan, eh, catadores, cu, y, eh, eh, detrás de esa taza hay muchos sabores. Claro. Eh, tenemos un perfil de taza muy, 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 muy rico. Este, todos los atributos del café, pues, son. Pues, hemos visto que, porque yo, yo pude leer y ver en la información que, que me, te vi, tuvieron a bien compartirme, eh, el, el café es de extraordinaria calidad, pero siempre atrás del café, eh, cuando nos platican, sobre todo, como, como en esto, que hay todo un proceso organizativo, pues, también hay, se, se han dado, y eso es lo que a veces no, no se valora, como comentas, Lili, todo un proceso de aprendizaje en los mismos, en las, en las mismas productoras y los productores, ¿no? Es decir, para llegar a esta calidad, cuando estamos hablando de un café, de un puntaje, de más de ochenta puntos, ¿no? Incluso ustedes con más de noventa puntos, eh, catadores Q, claro, pero el proceso organizativo que implica atrás, ¿no? Que nos, nos, nos posibilita que ahora tengamos una tasa de eso, pues, es que eso habla de muchos años, Marco, de muchos años, de mucha organización, y también de decidir de llevar una manera la producción. Creo que hay una historia que hay que contar. A lo mejor, eh, un poquito antes decirte que, primero, ¿no? El café de Oaxaca es un muy, muy buen café. Claro, sí. O sea, en general, Oaxaca tiene una muy buena tasa, tiene regiones de café excelentes, y hace, recientemente, en realidad, el café pasó de ser un café de venta en mercado orgánico, porque la mayoría es café orgánico, y hay que también hablar de ciertas características que son muy importantes, café bajo sombra, ahora mucho con este asunto de la biodiversidad que implica este ecosistema de café, que no son realmente cafetales, sino son ecosistemas donde la gente produce café. Entonces, creo que eso es algo que, en general, a Oaxaca lo robustece, le da una cobertura importante, ¿no? En el caso de Oaxaca, y un poquito yéndonos hacia atrás, esto hace que, bueno, tienes una distribución de café desde 600 metros hasta 1800 y demás, entonces tiene una gama de sabores impresionantes ahí dentro, y eso te permite muchos perfiles, y en general el café de Oaxaca para el mercado de especialidad, que es un tipo de, es un segmento del mercado de café, es muy buscado, ¿no? O sea, se le busca, este, al café, el cuerpo de café de Oaxaca, los sabores, estos que comenta Lili, como un espectro importante dentro del mercado de especialidad. Entonces, yo creo que muchos cafés en Oaxaca son muy competitivos. Sí. Entonces, no, 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 no quisiera decir nuestro café es el más, pero, bueno, yo creo que sí. Pero, no, no, es decir, sí creo que, en general, el café de Oaxaca es muy bueno. Hay otra cosa importante en nuestro proyecto en especial. Oaxaca tiene una distribución, tú sabes, social, de tenencia de la tierra, muy importante. Sí. Y es el estado en el país que tiene la mayor cantidad de tierras comunales, en términos de porcentaje. Es correcto. En términos de distribución de tierra o propiedad social en México, México tiene cerca del cincuenta y uno, cincuenta y dos por ciento de la propiedad del territorio en propiedad social. Y es ejidos y comunidades, ¿no? Pero en Oaxaca este porcentaje se eleva, cerca del ochenta por ciento, ochenta y tantos por ciento, pero en su mayoría son tierras comunales. Es decir, la comunidad agraria es la que tiene la posesión propiedad del territorio. Y, en nuestro caso, el proyecto entra ahí. Es decir, nosotros trabajamos con toda la comunidad agraria. Entonces, ayudamos a que el bosque de café se vuelva un sistema productivo y se maneje por asambleas comunitarias y demás. Y eso no soslaya nadie de poder vender su café por otro lado o demás. Pero lo que nos interesa de inicio fue cómo manejamos el ecosistema de café como un ecosistema y los atributos del ecosistema los vamos distinguiendo en el café, en el sabor y en una tasa. Una duda que teníamos es saber si esto iba a poder llegar al mercado o no. Es decir, un mercado podría pagar más o pagar de manera diferente por esto. Y eso fue un poco nuestra tónica de trabajo. Entonces, por eso es que, pues, no es solamente la barra de café la que se da el proyecto. Está detrás una unión de comunidades que se llama el sistema comunitario para la biodiversidad, que fue hecho como eso, un sistema que es un conjunto de herramientas que empezamos a proporcionar, que la gente pudiera apropiárselas, manejarlas, tomar decisiones. Y entonces se volvió un proyecto territorial. Entonces, la diferencia, bueno, no sé si la diferencia, pero tal vez lo que hace a este proyecto es cómo hacemos del café, no una parcela, sino un manejo del ecosistema cafetalero de seis comunidades agrarias con las que trabajamos. Tenemos un poco el problema de que estas seis comunidades, no todas están en la exquisitez del café. O sea, tú sabes que hay una gama, digo, y muchos mercados. Quieres puntajes y normalmente te vas a cafés más altos, porque ahí tienen expresiones diferentes. Pues la bioquímica del café, que tiene que ver mucho con el sabor, pero en el caso de cafés de baja altura, pues alcanzamos no malos puntajes. Entonces, lo que empezamos nosotros a ver, y fue muy bonito, fue primero, ¿podríamos diferenciar un precio? Es decir, con estos precios del café, que tú sabes que estuvieron en un asunto muy complicado hace un año, dos años, todavía hoy no son tan buenos precios. De hecho, estaban por debajo del costo de producción, y hay que decirlo, ¿no? O sea, eso fue un dilema muy importante. Pero la pregunta era, ¿podemos hacer que el café se vuelva otra vez un motivo de dominio de territorio, que la gente se quede ahí para producir? Entonces, ¿qué implicaría que en lugar de que esté el señor mayor de 55, que entienden los jóvenes a poder participar del café? Y lo que vimos es que lo que teníamos que irnos a estudiar más en el sabor, no solamente el sistema de manejo, que es muy importante, ¿no? O sea, cómo manejas el café, pero, ¿cómo lo manejas para que la expresión de sabor sea distinta? ¿Qué sabores tenemos? ¿Cuáles había en esa región? Y entonces eso nos llevó a un poco a lo que comenta Lili, de todo el proceso de conocer qué cafés tenemos. Y la verdad es que fue una sorpresa, porque, bueno, yo tomaba café, ¿no? Como todo mexicano. Pero si me dijeras, este sabor tiene un cuerpo y tiene sabores de... Híjole. Pero fue impresionante encontrarnos lo que nos encontramos y poder hacerlo un mapa. Entonces decir, a ver las geografías del sabor, ¿dónde están en nuestras regiones? Ah, pues están así. ¿Qué sabores tengo ahí encerrados? Y después cómo balanceo una taza que me permita manejar un lote y un cuerpo estable, ¿no? Porque finalmente el mercado sí busca sabores, pero también busca estabilidad. O sea, puede rebotar mucho el sabor y de repente un mismo lote a veces... Entonces, ¿cómo le das permanencia al sabor? ¿Cómo le das estabilidad? Y eso fue parte del trabajo que estuvimos haciendo, ¿no? Entonces, si hay un proceso organizativo, obviamente, no quiero decir que se organice en función del sabor, se organiza en función del café y del manejo, pero tiene que ver con todos estos procesos que tiene que hacerse, ¿no? Y entonces ya implicó ciertas cosas de labores nuevas que teníamos que realizar, ¿no? No, bueno, es que quizás eso es lo que valdría la pena dimensionar, que cómo han ido tejiendo fino, ¿no? Es decir, cuando yo comentaba de lo interesante del proyecto, es justamente que toma las particularidades, como nos comentas, Marco, de la propiedad, porque hay muchas maneras de producir café. Es decir, hay una manera de producir café de alto rendimiento, volviendo al productor un empleado que vea muy poco retribuido su esfuerzo, ¿no? Entonces, es decir, y el producto puede ser de extraordinaria calidad. Aquí lo interesante es cómo justo con esta analogía que haces del ecosistema, pues ustedes reconocen el ecosistema biológico y social y sobre eso deciden empezar a trabajar, ¿no? Que complemente ya un tejido social, un tipo de propiedad, un tipo también de biodiversidad, y sobre eso me parece lo interesante que está el trabajo de SICOBI. Lili, y también yo creo que es tú, porque yo sé que tú no estás en la oficina, estás directamente yendo con las comunidades, ¿no? Trabajas, este, vas con las y los productores. ¿Qué procesos, cómo ha sido tu aprendizaje y el aprendizaje que has visto con los distintos colaboradores de SICOBI? Bueno, realmente mi labor con el productor no, no es directa, trabajamos con técnicos comunitarios que son quienes, quienes dan ese apoyo al productor. Pero platícanos, por ejemplo, yo veía esas historias de los técnicos comunitarios, los técnicos comunitarios no son externos. No, son de, son de la propia comunidad, tenemos con las seis comunidades que se trabajan, pues cada comunidad tiene sus técnicos comunitarios de ahí mismo, ¿no? Y nuestro trabajo como productos territoriales entra, porque bueno, hay un, un, un antes, que es toda la parte productiva, que eso lo realiza con apoyo de grupo autónomo, SICOBI, y productos territoriales centra en la parte de acopio y comercialización. Entonces, nos vamos a las comunidades a realizar el acopio, se hace un análisis físico de, de la calidad del café, a través de un sistema que manejamos, bueno, Marco este, trabajó esa parte, es un sistema de control de calidad, en el cual hacemos productor por productor, es sacamos una muestra representativa de su lote, hacemos un análisis físico ahí en la comunidad, que el productor vea que, este, qué defectos están afectando su, su sistema, o más bien su proceso productivo, ¿no? Ellos ven qué tipo de defectos tienen, cómo pueden mejorarlo para el siguiente, para la siguiente cosecha, y después de eso, armamos, bueno, mi, mi trabajo empieza para hacer la formación de, de lotes, de micro lotes, de exportación, trabajamos con una importadora, que se llama Sustainable Harvest, y ellos compran cafés diferenciados, no es una importadora, ¿no? Trabajan con cafés diferenciados, que realmente les... Que ya hace una diferenciación y puede reconocer la calidad del café. La calidad del café, obviamente el precio, el mercado en el que se desenvuelve el café, pues es un mercado de especialidad, y la parte en donde, lo que comenta Marco, los sabores, tenemos este, ahorita definidos cuatro perfiles de taza, en los cuales, este, mandamos al cliente muestras, lo aprueban, obviamente por, lo prueban, ven sus atributos, si les gusta ese perfil de café, y esa es la parte que trabaja productos territoriales, ¿no? La parte de control de calidad, enviamos las muestras, el cliente la tiene que aprobar, y después de eso, ya la parte en la que, pues, se concreta, ¿no? Yo veía en alguno de los videos que Marco decía, la calidad es sabor, y eso se me hizo muy interesante también, como ante, sí, de distintas, por ejemplo, estaban abordando el problema del secado, entonces al ver el problema del secado en el piso, trabajaban, proponían una alternativa que es bien interesante, que era un secador solar y una zaranda móvil, ¿no? Entonces, veía cómo los distintos productores, pues, se estaban involucrando ahí en la construcción y en la solución de un problema muy concreto, pero además, como comenta Lili, pues, conociendo y reflexionando de que eso afecta la calidad de su café, ¿no? Es decir, ya el productor, ya bien consciente de que eso tiene que ver con su producción y que eso puede determinar o no el precio. ¿Cómo ha sido esto, Marco? Eso, uno lo ve y dice, ay, que claro, eso es muy fácil, ¿no? Como se le ha ocurrido a alguien, pero me parece que eso ha llevado a un proceso y eso ha ido justo de ir trabajando ahí, ¿no? En el territorio, junto con la gente. Yo creo que, insisto un poquito, pasamos a este asunto de los cafés de especialidad hace poco tiempo, o sea, no tenemos, en general, es muy reciente. Relativamente reciente. Por lo menos en Oaxaca, sí, podríamos decir X número de años para acá, ¿no? Entonces, eso nos ha implicado a todos, a todos los que estamos dentro del café, decir, a ver, pues, cómo mantenemos una calidad, una tasa, un puntaje. De hecho, la tasa de excelencia para México tampoco es tenga muchas emisiones. Tiene realmente, no tengo el número, pero no son demasiadas. Y la Mecafe, que es el organismo que organiza este procedimiento o este concurso, también ha ido poco a poco haciendo más sofisticado o perfeccionado el proceso, ¿no? Entonces, sí, la cosa es cómo haces que un productor o cómo un productor se hace consciente de que la calidad, al final, es la que te van a pagar, ¿no? Cuando dices, bueno, pues yo tengo café. Porque el mercado, además, así era manejado. O sea, yo tengo café, tanto el precio, viene, ¿no? También hay en México, el café organizado realmente es muy poquito. Claro. 20% del volumen, más o menos, es café organizado, que está, se pasa a través de una organización, ¿no? Ah, qué interesante date, 20% solamente. Más o menos. Ah, mira. El resto es café, entre comillas, de lo que llaman los libres, los productores libres. Nosotros no es que estemos trabajando de forma, o sea, trabajamos de forma organizada, pero no es una organización común, sino trabajamos en realidad con los productores de una comunidad, es decir, los libres, ¿no? Sí. Sí. Y entonces ellos, pues, tienen que irse haciendo conscientes de que esto se vuelve un tema. Entonces, lo primero fue cómo hacemos que cada productor se dé cuenta de su calidad, porque, pues, yo puedo juntar todo el café de la comunidad, hago una muestra representativa, que no está mal, pues. Sí, no, y pues un modelo también, y se ha hecho mucho también a veces. Y, pues, quita. Está mejor, y lo voy a ir seleccionando. Pero la idea aquí era cada productor. Entonces, cuando hicimos esto, y también la otra fue, qué sistemas ya existen de gestión de calidad de café. Y la verdad es que yo le busqué por todos lados, y me encontré a una persona muy interesante en Nayarit. Ah, qué interesante. Imagínate, yo ni necesito. En Nayarit, que si uno dice, pues, no es el referente de café. De café, ¿no? Pero tenía un sistema muy bonito, me fui con él, James, platicamos, hubo manera de poderse entrar en relación de trabajo, y nos permitió empezar a usar su sistema, obviamente nosotros lo acoplamos aquí, y él lo trabaja a nivel de lote grande, y nosotros dijimos, a ver, vámonos a productor por productor. Entonces, el proceso de acopio se vuelve así, productor por productor. Entonces, estamos una semana en el acopio, productor por productor, y cada productor se lleva su ficha de su calidad en términos de defecto físico, y está por escrito, y etcétera. Entonces, esto nos permitió decir, mira, la humedad es un tema, y es un tema que sí tiene que ver con la calidad, pero sobre todo con el mantenimiento de la calidad de café en bodega. Si yo tengo menos humedad, el tiempo de bodega de tu café es menor, porque entonces se empieza, la semilla empieza a germinar, y entonces, es muy importante también eso, nosotros vendemos embriones, no vendemos café, ¿no? Es decir, si venden la semilla, pues, pero si el embrión está muerto, tu calidad en taza es muy baja. Entonces, lo que tú tienes en realidad son semillas, lo que estás vendiendo en el café está el embrión vivo. Entonces, mantener ese embrión, pues, implica humedad, implica ciertas condiciones. Por eso es que se ha hecho también muy sofisticado el proceso de empaque y demás, ahora en las exportaciones. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, y fuimos a ver el problema con ellos, todo el mundo dijo, sí, pues, es que ya el sol calienta más el piso de cemento. Fue una lógica, o sea, nada sofisticado. Entonces, te das cuenta que también no es tan difícil, o no es tan raro que una persona, obviamente, que está dedicada al café, empiece a entender ese tipo de cosas, las visualice y diga, sí, vamos a entrarle por otra. ¿Qué se propone? Y entonces hicimos estas arandas que funcionan por extracción de aire y calor, y realmente secan el café lento. Ese es el secreto. O sea, no tienes que hacer secados rápidos, tienes que hacer secados lentos, ¿no? Y entonces eso hace que el café tenga mucho mejor calidad, pueda mantener más tiempo de bodega, y entonces te subas un poquito tus perfiles de café. ¿Por qué no nos platicas qué es una zaranda? Para que quien no pueda, yo ya lo pude ver y ahí me dije, ah, claro, esto es una zaranda, pero nuestros amigos a lo mejor no lo pueden visualizar. Haz de cuenta que es una, este diseño en especial, es una caja de madera, que es de donde tiene una malla abajo, tiene un doble piso, entonces tienes un piso abajo que tiene un extractor de aire, tiene una malla de la mosquitero que soporta el café, entonces hay una base de aire, de extracción, y luego tiene una cámara de aire arriba, donde tienes una película de plástico en realidad, ¿no? Que lo que hace es que el sol caliente un poco la cámara y lo que estés haciendo es una extracción permanente de aire, ¿no? Y ahí estás extrayendo la humedad, va para afuera, va para afuera. Entonces el productor se tapa muy, de manera muy sencilla, muy práctica, lo que hace es abrir, este, toca su café, lo ve, ¿no? Ya. Pero además fue muy bonito porque después dijimos, oye, ¿por qué no sacamos guanábanas? Ah, qué interesante. Y pucha, ¿no? Impresionante, el sabor fue otra cosa. Entonces yo, de hecho yo decía, a ver, porque yo quise probar con guanábana porque es, pues tú sabes la guanábana, más bien te la tomas en agua, ¿no? Sí, claro. Es ir a ver como fruto seco, la guanábana no va a quedar nada, ¿no? Sí, sí. No, no, fue impresionante, bueno. Entonces obviamente este sistema se puede diversificar su uso. Entonces cuando no tengas café y está la temporada de guanábanas, pues secas guanábana. O cuando está la temporada de... Y entonces empiezas a meter, sobre todo para nosotros es muy importante meter al consumo familiar, este, otros elementos nutricionales. Es decir, sí mercado, pero no solamente mercado, ¿no? Claro. Pensemos un poco en la familia. Entonces, que el aparato que costó X y que afortunadamente conseguimos unos fondos ahí que se pudieron hacer, pues que meta entonces, pues, algún, algo que es perecedero y que se cae y se pudre y de repente ya no lo aprovechas. No es que no sirva porque se queda biomasa ahí en el ecosistema, pero lo metes, ¿no? Y entonces empezó a dar un poquito de vuelta y empezaron a hacer otras pruebas con guayaba y luego probaron con... Entonces digo, está padre porque realmente se apropian de la tecnología, ¿no? Exacto. ¿Secamos maíz también? Sí, sí. Hicimos secado de maíz ahí. O sea, sí, lo que pasa es que sí, los secados, yo creo que la técnica del secado como tal debería de aprovecharse un poquito más a nivel rural. O sea, me parece muy sencilla. Por ejemplo, hongos secos en la Sierra Norte que está la Feria del Hongo. Claro. O sea, secar hongos sería... Porque si no se te echan a perder muy rápido. Sí, y es algo que... A mí sí me lo cuenta, me parece súper interesante. Creo que igual como lo has visto tanto, pues es un proceso de reflexión, ¿no? Pero que la idea haya sido apropiada me parece maravilloso, ¿no? Y las posibilidades que abre que esta tecnología esté ahí, ¿no? Ya esté ahí reconocida y apropiada. Pero todo esto también, toda esta historia también ha desembocado en otra parte que es ya la materialización en una barra o en unas barras, este, Lili. Y a mí me gusta desde el nombre, pero me gustaría que ahí puedan platicar por qué el nombre de Ciudadanía. Bueno, Ciudadanía es el nombre de la barra de café. Ah, muy bien. Ya es como aterrizar todo el proyecto, ¿no? Y lo que comentaba Marco hace un momento, Ciudadanía surge de esa parte que exista ese contacto, ¿no? Ese contacto, ese lugar donde puedas dialogar, donde puedas tener un espacio, ¿no? Aparte, independiente de tomarte una buena taza de café y de estar en un lugar agradable, este, creo que sí es la interacción, ¿no? Entre, pues, los ciudadanos, ¿no? Pero, pues, esa parte, bueno, el nombre de Ciudadanía. A mí me parece porque, como interesante una barra, apelar a una calidad que nos involucra en la sociedad, ¿no? Es decir, en las comunidades, la ciudadanía no se nos da por solamente nacer ahí, sino parte también de nuestra participación a través del trabajo comunitario, ¿no? Si no tenemos nuestros tequios o no estamos participando en el sistema de cargos, donde existe, pues, no tenemos nuestros derechos de ciudadanos. En la sociedad, en las ciudades a veces se ha diluido esa obligación de participar en lo social. Pero, ¿por qué el nombre de este marco? Mira, en realidad, sí tiene que ver con esto que tú comentas. Para nosotros ciudadanía es como este proyecto de acción política, en el buen sentido de la política. O sea, todos hacemos esta acción. Y deberemos hacer más, incluso, ¿no? Ejercemos nuestras acciones ciudadanas, ¿no? Sí. Y la compra, para mí hoy, es una acción política. Es decir, ¿qué compras? Es tu decisión. Sí, sí. ¿Por qué compras eso y por qué no compras esto? ¿Por qué compras esta calidad y no aquella? ¿Dónde compras, no? ¿A quién apoyas con tu compra? Entonces, ese es un primer elemento que nos... Para mí era, pues, rebotaba y dices, pues, es que necesitamos ahora... Primero nos metimos mucho tiempo a trabajar con comunidades. Ese es nuestro trabajo, realmente. De ahí deriva todo esto. Y entonces haces productores, comunidades organizadas, que se preocupen por lo que va a salir, ¿no? Por eso el nombre de productos territoriales, porque no es un producto, son los productos que el territorio saca y, pucha, son muchísimos. Y el proyecto es más amplio que café. Nos metemos a madera, nos metemos a miel, nos metemos a... Incluso, no me gusta la palabra turismo, pero bueno, el tema es turismo, etcétera, ¿no? Entonces, la contraparte era, ¿y cómo hacemos ahora una comunidad de consumo distinta? Ya. O sea, ¿cómo la promovemos? Claro. ¿No? Entonces, la ocurrencia fue, pues, seguir la línea del café, que nos parece muy interesante. Además, el café es muy chistoso, ¿no? Porque todas las revoluciones del mundo nacieron en un café. Totalmente. ¿No? Entonces, de repente, eran acciones políticas totalmente de... Y en el buen sentido de la palabra revolución, es decir, el nuevo pensamiento, el progresismo, en términos de... Tiene que ver con el café. Totalmente. Entonces, es como una bebida muy interesante. Entonces, de repente, usarla para nosotros fue, ¿cómo le damos este giro? Y entonces, por eso es que se llama el café ciudadanía. Y si ves el logotipo, lo que buscamos en el logo es la representación del de juntar. Ah, muy bien. De los brazos entrelazados de la gente, está haciendo un frente, si se quiere ver, ¿no? Pero no necesariamente es como juntarse, hacer colectivo entre hombres, mujeres, niños. Hacer ciudadanía, ¿no? Que además creo que se ha diluido muchísimo. Total. O sea, nuestra acción ciudadana actualmente se ha diluido mucho, mucho. Y también era generar cómo queremos hacer ciudadanía. Un café, pues puede decir, yo me acerco con el productor, pregunto qué, y entonces sé la historia detrás del café. Pero también nos interesaba meter libros, meter música. Muy bien. Meter música. Oye, entonces era un proceso un poco más cultural, porque además el café tiene esa facilidad. Claro, totalmente. El café ha generado este proceso de diversificación cultural importante, ¿no? Entonces. Y bueno, ¿y dónde está ciudadanía, este, Lili? ¿Dónde los podemos encontrar? Tenemos dos espacios, uno se encuentra en Gerardo Varela. Muy bien. Número 300, en la colonia Lomas del Crestón. Y el otro espacio que que tenemos es un. Un espacio cultural, ¿no? Sí, es un espacio cultural. Un foro. Un foro. Ciudadanía, este, hizo fusión con el venadito espacio cultural. Extraordinario. Y estamos en la panorámica del fortín. Y además la invitación para que a partir del día de mañana ya recuperamos ese espacio tan bello para poder visitarlo. Vamos a reactivar el venadito, ciudadanía, el venadito, el día de mañana miércoles. Perfecto. Y los esperamos para que puedan ir a disfrutar un. Muy bien. Un rico café. Pues, Lili, Marco, se nos ha ido rapidísimo la hora y de verdad que apenas nos supo como inicio porque hay un montón de historias, ¿no? Además, la pasión con lo que con que platican esto. Hay mucho, muchísimo aquí para 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 contar, para compartir. Les agradezco que nos hayan podido acompañar el día de hoy y bueno, esperemos que esta sea la primera de muchas y sépanse que este espacio está a su disposición para cuando ustedes quieran compartirnos algo que estén trabajando y que consideren que hay que enterar a la sociedad. Les agradezco. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.